Lo último en la ciudad de Noticias Caracol. 12 y 41, lo último es el accidente de un bus en el Valle del Cauca que transportaba migrantes. Dos personas perdieron la vida. Cindy Rodríguez, ¿qué fue lo que pasó? Ana Milena, el accidente se registró esa mañana en la vía Rosso, el cerrito, cuando un bus que, como usted lo decía, transportaba a 26 migrantes venezolanos por razones que aún son materia de investigación, terminó estrellándose contra un árbol, ocasionándole la muerte al conductor auxiliar de este vehículo y a un venezolano de 28 años. Por causas aún desconocidas, el conductor de este bus perdió el control del vehículo, se salió de la carretera y chocó aparatosamente contra un árbol. La fuerte colisión dejó dos personas muertas, una de ellas un joven venezolano. Tenemos reportes que aproximadamente más de 26 pasajeros venían en el vehículo. También tenemos reportes de que el conductor, uno de los conductores del vehículo, falleció en un centro asistencial. El accidente se registró en la vía Rosso, cerrito, en el Valle del Cauca, donde, según los pasajeros, vivieron momentos de pánico y confusión, porque la mayoría venían dormidos y no sabían lo que estaba pasando. O sea, solamente escuchamos un golpe y ya la gente estaba atrapada. Yo me desperté por un grito de una muchacha que estaba delante mío, porque se había quedado atrapada. El vehículo hacía parte de una caravana de siete buses que partió desde Cali y tenía como destino la frontera con Venezuela. A bordo iban migrantes que hacen parte del proceso de retorno. La alcaldía indicó que el bus contaba con las condiciones y permisos necesarios para realizar el viaje. El tránsito, tránsito municipal y la policía de tránsito, donde se revisaron absolutamente toda la documentación de los vehículos. Las personas que resultaron ilesas o con heridas leves fueron evaluadas por personal médico para posteriormente continuar su viaje rumbo a Venezuela.